Muchas gracias por estar en Salud y Vida. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y así pueda disfrutar de mucho mayor contenido. Hoy te vamos a hablar de NETEX. NETEX es una solución oftálmica compuesta por dexametasona y netilmicina. Está clasificada como un corticosteroide capaz de aliviar las inflamaciones y la prevención prequirúrgica y postoperatoria. Algunas de las enfermedades que se puede usar NETEX son escleritis, conjuntivitis aguda, infecciones de la córnea, ulcera marginal. Su vía de administración es oftálmica. La dosis recomendada para adultos es de una o dos gotas que debe instilar en el ojo afectado según sea necesario. Las dosis son indicativas y siempre debe consultar a su médico para cualquier duda. La duración del tratamiento puede variar según la afección que estés tratando. Se puede aplicar durante 24 horas. Sin embargo, si no surge ningún efecto, es recomendable consultar a su médico para cualquier duda que tengas del medicamento. Finalmente, los efectos secundarios del medicamento son náuseas, vomito y vértigo. Una vez más, muchas gracias por haber visto este video. Recuerda suscribirte y compartir para que pueda llegar a más personas.